¡Ven a Guastatoya! ¡Bienvenido a tu pueblo nacional de Guastatoya! ¡Ven a Guastatoya! ¡Bienvenido a tu pueblo nacional de Guastatoya! ¡Ay Dios! Este es el color del fútbol nacional. ¡Bienvenidos al fútbol nacional por Guastatoyan! ¡Vamos a Guastatoya! ¡Bienvenido a Guastatoya! ¡Ven a soporte diferente en tu hillaryada de todo corazón! Este es el fútbol nacional por Guastatoyan. Pero así como más ganas, ¿si? ¡Más emotivas! ¡Vamos! ¡Vamos, llena! 2-0, basta. Basta 3. Ay Dios. Este es el fútbol nacional por la atención. ¡Vamos, Guastatoya! ¡No! ¡Vamos, llena! ¡Vamos, llena! Si somos de Guastatoya, lo tenemos que apoyar. Nuestro equipo va a ganar, contra todos luchará. El partido va a empezar, Guastatoya jugará, camisola hay que sudar. Vamos al estadio, dice mi mamá. Vamos al estadio, dice mi mamá. Vamos al estadio, dice mi mamá. ¡Esto fue el fútbol nacional por televisión! ¡Yo soy Guasta, un sentimiento que no puedo parar! ¡Yo soy Guasta, un sentimiento que no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos, Borja, que ya están en el dinero! ¡Olé, olé, olé, olé!